Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de NTC Games Rune Hoy con Pokken Tournament Estoy aquí con Rinoa Hola chicos Y vamos a comentaros un poquito Las primeras impresiones que hemos tenido con este nuevo Juegazo de Wii U Este Pokken Tournament ¿Cómo se llama? ¿Pokken o Pokken? No sé, se supone que lleva tilde En la O o en la E Sería en la E en tal caso, ¿no? Es que no me acuerdo, sé que lleva una tilde Pero no sé, es un poco extraño La verdad que ya pudimos jugarlo En el torneo Al que nos invitó Nintendo España Que la verdad que estuvo muy bien Aunque hicimos, vamos a llamarlo un papel Digno Y la verdad que el juego está El juego está muy 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 chulo Y ahora que por fin lo tenemos Aquí en NTC Games Rune Vamos a poderlo enseñar a vosotros Así que vamos a, vamos a jugar un poco En el modo, en el modo que es En local Sería el modo uno contra uno en local Para el cual, cada jugador Uno tiene que jugar con el Gamepad Y otro tiene que jugar con cualquier otro tipo de mando Sea el mando pro o sea el mando clásico O incluso con el Nunchuk y el Y el, lo diré Y el Wismo Así que vamos a ver que nos encontramos En este primer, en estas primeras minutos De Pokken Tournament Allá vamos Y bueno aquí vemos El plantel de personajes La verdad que No está tan mal los personajes que hay Flaziken, Pikachu, Pikachu enmascarado Gardevoir Yo sabéis que voy a ir a por A por Weavile Es por suerte Tres de mis Pokémon favoritos Están en este juego Están tanto Weavile Como Charizard Como Gengar Wow, me voy a inflar Me voy a inflar Tú Rinoa, ¿a quién vas a jugar? Yo me voy a pedir Voy a enseñarlo Ya que como yo voy a jugar con el Gamepad Os lo voy a enseñar así De todas maneras lo vais a ver en el vídeo A ver si se ve bien Es que no lo vas a conseguir No lo vas a conseguir Bueno pues No lo vas a conseguir Dilo A mi preciosa Bryxen Que es una monada Que es de las estándar Por lo que pone O sea que me van a pegar por todos lados Pero es que es tan mona, tan cuca Que me la tengo que pedir A ver, vamos a ver La verdad que ya os digo Jugamos en el día del torneo Con lo cual un poquito Las bases si que la conocemos Pero creo que no hemos jugado nunca uno contra otro Así que vamos a darle caña A ver que no se va Y weavile Te voy a dar una paliza ¿Sabes no? Seguramente Ese es el espíritu competitivo que me gusta Estoy a dar una paliza Sí, seguramente Sí No sé ni para qué juego De verdad Madre mía No, ahora te voy a perfar Te voy a calentar Se supone que tengo que ganar yo Porque soy de fuego Y soy de hielo No, porque soy siniestro Y soy tu psiquica Bueno, pero el fuego gana hielo Pero si el fuego gana psiquico Yo te derrito Que te derrito Bueno, pues nada Vamos, weavile Tú puedes Toma Toma ya Toma ya Vale, eh Eh, la primera singularidad que tenéis que saber en Pokken Es que el modo de juego varía entre la fase de duelo Lo veis ahí en la esquina Y lo que es el, y lo que es el, el modo libre se llama, ¿no? ¿Qué es lo que se llama el modo libre? ¿Esto es lo que pasa? ¿Dónde lo he pasado? ¿Dónde lo he pasado yo? Eh, y el modo libre Es que básicamente que en el modo de vuelo te mueves en 2D como en un State Fighter sería Y en cambio en el modo libre pues te mueves en 3D Que ya no, que ya no tengo sitio más para atrás, ¿vale? Pues toma, pues serviento Bim, bim, bim Bueno, pues nada Ala, venga Vamos, veis Ahora estamos en la fase abierta Y ahora nos movemos en 3D Guay, 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 guay Ibi Ataca Ibi, ataca Vamos No, Ibi no ataca Vamos, atácale, atácale Ay, que me da pa'l pelo Tú, loco Vamos Chuzos Venga, emulsiona Que es mentira Vamos, aguanta Vamos Aguanta Yo te dale No Toma Winkardion la diosa Toma, toma, toma Vamo de caña Vamo de caña Vamo de caña Vamo de caña No, 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 no No, 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 no No, no, no Ah, tío, no Me estaba protegiendo Vamos, ahí lo tienes chaval No vale, tío Vamo ya, voy bailando Estabas ahí medio muerto No te vayas levantado Viva y ese la amo Viva y ese la amo No podéis Vale, mira esto que lo veis ahora Podéis elegir uno de los equipos Que se te salen para Pokémon de refuerzo Pero en cada Lo que sería el combate Solo podéis elegir uno de los dos que tenéis Por suerte podéis ir cambiando en cada round Lo cual no está nada mal Es bastante divertido La verdad que está bastante divertido Vamos, Weeball O sea, a mí el R cuando me funciona Ey, saca a Frogadier Tocatair Vamos, toalla Tío, cuántas veces sale Frogadier ese Ya, no sé para qué vale la mofa Ahí va Aprovecha que estoy esturgando Sí, ahora Vamos Indicador de apoyo insuficiente en or Que me da para el pelo Que me da para el pelaco Vamos Vamos, chudos No sé cómo me hago lo del hielo No sé cómo Para qué hacer lo del hielo Vamos, sube para arriba Ole, como arrastro No, no, no Venga, píale, 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 píale Toma Te pillé Tío Tío Vamos Venga Madre mía Como entran los sultras aquí, eh Como entran los sultras Nada, nada 28 Se puede 28 Se puede Frogadier Vamos, joder Vamos Uy Mecheto, mecheto, mecheto Sinergia Ahí está Sinergia Me voy Me voy Me curo Tío, tío, tío ¿Pero qué es esto? ¿Pero cuántos luces estas? ¿Por qué no tengo un ultraataque? ¿Por qué no tengo un ultraataque yo? Vamos Toma Madre mía Como te rompo la defensa, chavos Tío Ahí lo tienes, Weebile Pues nada, nada, venga O sea, te falta un punto para matarte y me revienta Victoria para Weebile Vale, pues nada Muy bien, muy bien Venga, vamos a probar con otros Pokémon Yo también lo voy a probar con otros Pokémon Eh, voy a jugar con... Voy a jugar con Gengar Venga, me voy a pedir al Cheto de Suicune Suicune, Suicune está cheto Voy a probar, voy a pedirnos a... a Lapras A Lapras con Snivy Snivy Equilibrio ¿Por qué dices Snivy? ¿Es Snivy o Snivy? Snivy Snivy, pues Snivy Pues Snivy, pues como sea El caso es que te haría de una paliza Gengar, adelante Es guay porque te digo, mucho gusto Pero te haría de una paliza Mucho gusto, pero te voy a pelpar ¡Vamos! 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 ¡Dale caña! Gengar Mirale, qué sonrisa más guapa ¡Vamos! Suicune ¿Sabes hacer ataques por Suicune? Yo sé Bueno, si se manejan todos igual Así que ahora Realmente sí, pero... No sé cuáles los ataques buenos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a darle caña! ¡Venga! ¡Venga, empezamos rápido! ¡Vamos! ¡Pase duelo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Madre mía, madre mía! ¡Cómo te combo! ¡Cómo te combo! ¡Chaval! ¡Toma Bayoneta! ¡Cómo te hago el Bayoneta! ¡Uy! ¡Loco! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios la que me ha dado! ¡Venga! ¡Venga al cubrirse! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que me está dando pa'l pelo! ¡No! ¡Toma! ¡Tagarro! ¡Tagarro! ¡No! Suicune está muy roto! ¿Pero esto qué es? O sea... ¡Le había agarrado, tronco! ¡Venga, Sneaky! ¡Adelante! ¡Vamos a darle caña! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Destruye! ¡Oba! ¡Ahí! ¡Sombra! ¡Chunga! ¡Eh! ¡Ninghar! ¡Ninghar! ¡ campuses! ¡Para! ¡Escima tengo que romper el combo! ¡Es Sleepo andere! ¡Se saco la lengua! ¡Ja! ¡Da igual, si me estás reventando! ¡Vamos! ¡Nada! Gengar, no reventa! ¿Eh? Gengar no reventa, solo digo eso ¡Uy! ¡Tío! ¡Uy! ¡Va! ¡Que场o! ¡Mira como huyo! ¡A abundanceo! ¡E2! No sé si quieres cepillar o como... ¡Va! ¡Toma! ¡Hala! ¡Tío, que llegas dentro! ¡Desde el centro! ¡Desde el centro! ¡Ocupa todo! ¡Pero esto qué es! ¡Pero qué cheta es esta! ¡Uy, va tú! ¡Mira que salto! ¡Vamos! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Cambio de paseo! ¡Toma! ¡Te meto! ¡Te meto! ¡Te meto! ¡No! ¡Uy, cheto! ¡Te quita un montón! ¡Tío! 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 ¡Sico! ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡Qué grande! ¡Bueno! ¡Ya sé con quién vengará a Bryzen! ¡No está mal! ¡No está mal! O sea, Swingkun está bastante cheto. ¡Qué bueno! ¡Bueno! ¡Pues no estaba mal, ¿no? Ha estado bastante bien esta primera toma de contacto con Pokken Tournament. ¡Ya sabéis, chicos! ¡Dadle a like al vídeo si os ha gustado! ¡Espero que hayáis pasado muy bien! ¡Estos atentos que seguramente subiéramos algún vídeo más de Pokken Tournament! ¡Y ponedlo ahí en los comentarios! ¡Ponedlo ahí! ¡Tenéis muchas ganas de probar Pokken Tournament! ¡Ya os aviso de que el juego es una maravilla! O sea, es una pasada de juego y está muy, muy, muy chulo. ¿Verdad, Rina? ¡Está genial! Y ya tengo guardaespaldas. ¿Ya tengo guardaespaldas? Sí, es... Cuando pierda con Bryzen me pedirá a Swingkun para reventaros. ¡Así que nada, chicos! ¡Espero que hayáis pasado muy bien! ¡Nosotros pues nos despedimos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Besitos! ¡Gracias por ver!